Mi próximo invitado, bueno, es adorado por todos, acaba de salir campeón de la Copa Libertadores de América con el club de sus amores, Estudiantes de la Plata. Estudiantes de la Plata ¡Juan Sebastián Verón! ¡Eso! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenido! Gracias. ¡Adelante! Nos vamos a sentar uno de frente de otro. ¡Alias la Brujita! La Brujita tiene un color divino. Estás como quemadito, no sé. No, soy quemadito de nacimiento. No, no, pero aparte tenés un colorcito así muy... Y estuve de vacación en un lugar que conocés bien vos, me parece. ¿Miami? Miami. Sí. ¡Ay, qué lindo! Tocaron divinos días y un calor. Barra, ¿no? ¡Qué bueno, qué bueno! Un placer tenerte acá de verdad. No, el gusto es mío y agradecerte por la invitación. No, no, aparte el gusto es mío y de toda la gente que está mirando que te aman. Me gusta el nombre, Brujita. Brujita me encanta. Bueno, la Brujita, hay que agradecerle que decidió venir a jugar a la Argentina, ¿no? Teniendo ofertas de todos lados. Sí, no era difícil la decisión. Yo creo que era más difícil lo que en este caso decidía la familia. ¿Lo decidió Florencia y los chicos? Sí, sí, tuvieron parte de todo esto, creo yo. Sí, porque claro, tuvieron una vida itinerante, vivieron, bueno, cuando jugabas el Inter, en Italia, en Inglaterra, con el Manchester, ¿dónde más jugaste? No, estuve en Italia y en Inglaterra. Ah, o sea que estaban un poco, querían un poco... Y vimos vueltas, sí, estuvimos, digamos, en Italia, vivimos en Génova, Parma, en Roma, en Milan, y en Inglaterra, Manchester y Londres. Qué bárbaro, bárbaro, Dios, un encarrerón. Y no te importó nada a las millonadas y lo que ganás allá, te gustó, me da ternura eso de vos. Bueno, sí, no lo sé. Porque otro dice, bueno, el Inter, escúchame. Sí, yo creo que... Y tenías una oferta increíble para Estados Unidos también, yo sé. Sí, tuve, tuve alguna oferta hace poco, pero yo ya no pienso más con el bolsillo, entonces pasa por otro lado, creo. Por el corazón. Por el corazón, y te voy a repetir, la familia, nosotros volvimos para quedarnos. Si bien el estar tanto tiempo afuera y volver, te lleva un poco de tiempo el adaptarte, vos sabes bien. Sí, claro, los idiomas. En Inglaterra debe haber sido duro. Sí, el idioma, el día a día, de nuevo, en la Argentina, que no es fácil. Ah, no. Te he visto por un momento terrible. Pero bueno, no, no es lo que queríamos, obviamente, y la verdad que estamos... ¿Los chicos qué edad tienen, Brugita? Los chicos tienen, Yarita que tiene 10, y Dayan tiene 8. Ah, están, son chiquitos y tienen que ir al... ¿Vos querés que estudien acá? Sí, sí, sí. A pesar de que deben hablar inglés los chicos. Hablan inglés. ¿Italiano? Algo de italiano, se acuerdan, pero... ¿Inglés por sí? Llevan bien el inglés, sí. Y claro, ¿vos aprendiste inglés o no? Algo, algo. Algo. No mucho. ¿Es verdad que eras amigo de Beckham? Sí, sí, compañero. ¿Es simpático? Sí, buen chico. ¿Sí? Buen chico, buen chico. La verdad que ahí en el grupo con nosotros realmente se portaba así. Funcionaba. ¿Y Victoria es bárbara o no? Porque siempre sale como cara cúlica, viste, que siempre... Pero es la personalidad de ella, es una buena chica. Sí, sí. ¿Es tímida? No creo tímida. No, tímida no. Yo creo que por ahí como le pasa a todos, ¿no? Con esto de la fama, de la prensa, exacto. Claro. Pero te haces bastante duro a veces. Sí, sí, debe estar harta, pobre. Sí, sí. ¿A qué edad empezaste a jugar profesionalmente? ¿Muy chiquito? Profesional a los 17. A los 17. Y en tu casa, por supuesto, con tu padre. Sí, bueno, obviamente que teniendo el reflejo siempre de mi padre. Pero sí, mi primer contrato fue a los 18. Y, por ejemplo, ¿quién se dio cuenta que tenías ese talento? ¿Tu padre te decía? Y, sí, mi papá, mi mamá sobre todo, porque le rompí todos los vidrios de casa, así que me buscó un lugar... Para que te vayas a jugar. Exacto, exacto. Claro, claro. Así que me llevaban al club. Otro más de a tu mamá, no puede ser. No, no, no. Pero bueno. ¿Y qué te decían en el cole de tu papá? Y de mi viejo... Lo que pasa es que sí, más que nada, los padres de los chicos. Claro. De mis compañeros. Mis compañeros somos poetáneos, mucho más allá de ver alguna revista, algún video. Pero después los padres sí, los padres me hablaban bastante, ¿no? Sabés, como jugaba tu papá y bueno. Y te gustaba eso, claro. Y me gustaba, pero a la vez también me incomodaba un poco. ¿Sí? ¿Te daba celos o no? No, no, celos no. Celos no. Es como hoy cuando me hablan de lo mío. Claro. No me gusta, digamos, que se metan o invadan mucho mi entorno. Tu privacidad, tu cosa. Sí, sí. Está bien, te entiendo. Y cuál para vos fue la enseñanza más grande que te dejó tu padre? La bruja padre. En la vida, sobre todo como fue él, con la humildad que se desemboló siempre, muy amigo de los amigos y sobre todo eso que lo hacía, digamos, distinto, no en lo deportivo, sino en lo que llevaba él a cuestas. Esas ganas de vivir, de siempre darse a los demás. Esas cosas que, bueno, que solo por ahí nosotros los hijos lo vemos de los padres. Qué divino. ¿Cuántos? ¿Tenés hermanos? Sí, sí, tengo hermanos. Tengo dos. ¿Eran tres? Eramos tres, sí. ¿Tres varones? No, una nena que vengo recién del cumpleaños de mi sobrina y el varón que juega conmigo también. Ay, qué divino. Bueno, yo tengo un tape para mostrarte, para una sorpresa que te quiero dar. A ver. Lo vamos a ver. Viremos para allá, Burjita. Desde siempre, Sebastián nació con una pelota abajo del brazo. El único juguete que tuvo Sebastián, que él quiso, fue una pelota. Siempre, siempre una pelota. Yo siempre decía, o era un jugador de fútbol, o era un loco de esos hinchas que están fanáticos atrás del alambrado por la pasión que tenía con el fútbol. Una cosa rara. Fue un tocado, tocado por la varita. Es decir, un jugador de unas características muy pocas veces, ¿viste? No, no. Es difícil. Me encontrar un jugador tan completo. A mí me pone muy contento, me pone... No hay palabras. Es difícil. Cuando me dijo que iba a volver, yo digo, bueno, este en un mes está de vuelta. Y tuvo la suerte, te digo, de que se cumpliera lo que él quería, porque salió campeón muy pronto. Sebastián, espero que se cumplan todos tus sueños con el club, porque yo sé que va más allá del resultado. Que vos querés tanto al club como lo quiero yo y queremos lo mejor. Y ojalá que se pueda dar con crece todo lo que vos querés para nuestro querido club. Un abrazo. Vamos a recibirlo en persona, Juan Ramón Verón. Bueno, yo hace que no te veía, qué sé, en Europa nos vimos. Del año 70. ¿70? ¿70? ¿70? ¡Upa! Bueno, digá... Era muy chiquita vos. Yo estaba en el colegio, por supuesto. Sí, en el colegio. Pero yo lo fui a ver jugar a esa... A Holanda. A Holanda. A Rotterdam. Yo me acuerdo siempre de ese partido salió el arquero argentino. Nosotros estábamos con Ante Garmaz, Aníbal Vigil, Fontana Rosa, un grupo. ¡Víctor Bo! ¡Víctor Bo! ¡Víctor Bo, es verdad! Él tenía miedo de decirlo porque pensó que estaba... No, no estaba conmigo. Nada que ver. No, no. Pero vos sabés que sale el arquero argentino y le dan un botellazo. Le partió la cabeza, te juro, se escuchó. Y el tipo, bueno, ya fuera de... Estaban todos en re pedo porque... Bueno, no importa. Venden mucho alcohol en la cancha. Y yo dije, Dios mío, nos matan. Ante Garmaz empezó a hablar en croata y yo en inglés. Nos hacíamos que no éramos argentinos porque qué malos eran, Dios mío. ¿Te acordás de eso? Sí, sí. ¿Fuiste como hincha, Susana? ¿Fuiste como hincha? Ante Garmaz era fanático del fútbol. Sigue siendo lo, santo mío. Y yo estábamos, no sé dónde estábamos. En España. Ah, en España. Mirá cómo sabe. Soy todo. ¡Mi vida! Bueno, estábamos en España antes y se acompañaba a Holanda. Te quiero ver a los estudiantes de la plata, los pinchas. Estaba Bilardo. Todo ese club infernal que eran todos campeones. Y fuimos a Rotterdam. Inolvidable. Inolvidable. Increíble. Y ¿sabés qué más nos llamó la atención? Aparte del fútbol de ustedes que eran los campeones. La pornografía. ¿Ustedes se acuerdan de lo que era? Nosotros no salían tan muy concentrados. Ustedes no salían, pero había una calle que parece... Ahora, ya lo ves en la tele, en el internet de otro lado. Pero en ese momento, las cosas que vendían, las minas en la ventana... En las vidrieras. En las vidrieras que están todavía. Con los fortaligas todas así. Nosotros no podíamos creer. Era increíble. Bueno, fue muy lindo. Bueno, ¿cuándo te diste cuenta que el superdatado, que te habías salido con tus genes? No, no. ¿Siempre? Desde muy chico, ya lo dije. Él mostraba algo distinto. Bueno, a pesar de los padres de los chicos que decían que jugaba porque era hijo mío. Pero vos sabías que tenía. No, tenía. Había dos personas con las que coincidimos desde muy chico. Él, que era Bocha Flores y José María Silvero. Que fueron exjugadores del club y compañeros. Y no se equivocaron. No se equivocaron en nada. Qué bárbaro, ¿no? Y a mí me impresiona que además, una cosa que me acaba de decir otra vez, que ella no piensa con el bolsillo como pensamos la mayoría. Viste, la gente por lo general piensa, bueno, el futuro y todo lo demás. Él demuestra que no le importa nada, ¿entendés? Y no solamente eso. Viene a jugar a estudiantes y dona. Yo no sé qué bien que lo diga, pero el 40% es verdad de tu sueldo. Sí. ¿Por qué? ¿Para qué? No, para los chicos. Sí, para los chicos de inferiores. Es una cosa. No existe este chico. La verdad que no existe. Eso no existe en el mundo de hoy. Antes podía ser, pero hoy. Es decir, que done el 40% de su sueldo para los chicos de los inferiores. Es increíble. ¿Y Florencia te apoya en todo eso? Sí, obviamente. A la primera que se consulta. Pero esas cosas yo las traigo, obviamente, de casa de mamá y de papá y después del club. El club se forjó y ganó lo que ganó a base de humildad. El lugar donde hoy tenemos nosotros el entrenamiento fue comprado por un presidente de esa época, que fue Mariano Mangano. Y bueno, los ejemplos están. Y yo creo que hoy, cuando los valores están tan deteriorados... Están deteriorados, deteriorados... Sí, no existen los valores. No sé qué pasa en el mundo. No sé. O acá, principalmente... Es global todo ese tema. Pero acá, principalmente, ni hablar. En la Argentina ni hablar. Sí, bueno, pero yo creo que hay gente. Hay gente que hace muchísimo, que por ahí no se sabe. Pero hay que dar también ese tipo de señales, de ejemplos para la sociedad, ¿no? Y que se necesita. Por supuesto. La verdad que debés sentirte muy orgulloso de tu bebé. ¿No es cierto? Sí. ¡Ay, qué lindo! Además que diga que lo mamó de vos, que salió de ahí. Es increíble. Increíble. Tengo otro teipito, ¿no? Para ver. Este es de regalo para Bruja Padre, me parece a mí, ¿no? Para el padre. ¡Lo vemos, por favor! A ver, para allá, mi amor. Los valores del padre. ¡Qué genial, mi amor! Mirá, Verón, allá a la izquierda con la copa. Ahora es más grande, ¿viste? Ahora es más grande. ¡Qué maravilla! O sea, ¿y pesa mucho ahora la nueva? ¿Vos la levantaste como si fuera una copa de champagne? No, no, casi mal, la tiró para atrás. ¡Qué barro! ¿Dónde era eso, amor? ¿En Inglaterra? No, esta es con la segunda copa con Nacional de Montevideo. Ah, no, pero la transmisión esa que decía... Ah, de Inglaterra. Inglaterra, porque decía thanks to Verón. Sí, sí, sí. O sea, gracias a Verón, que habías hecho un campañón. Ahora, ¿lo acompañabas en alguno de esos viajes o no? Yo todavía no estaba en la órbita, me parece. No puede ser tan chiquito, me pones nervioso. Pero qué barbaridad, está claro. Sí, lo vi todos los videos. Yo desde el 70 que no veía a tu padre. Me siento, Tita Merillo, hay que impresionante. Oíme, de verdad, vos, por ejemplo, cuando él te dijo... Él te dijo que donaba el 40% para estudiantes. También le dijiste, está bien, vi mi hijo... No, está bien, es lo que quiere, lo que él siente. Yo creo que lo más importante de todo es eso. Que él lo hace porque él lo siente. Lo siente a muerte. Es una cosa de locos lo que sienten ustedes por ese club, ¿no? Claro. Que debe despertar ese tipo de pasión porque hay muchísima gente que... Yo vi la final esa con Odanaron y la gente se volvió loca. Estaban en el... ¿Te acordás? En el obelisco y todo fue una cosa... Estudiantes muy especial. Es gente especial. Muy especial porque no es el hincha, el padre, nada más, sino la familia. Es un club de familia. Es un club de familia. Un club de familia y va todo el mundo a la cancha y acompaña a todos lados. Entonces, eso es distinto. Es distinto. Es algo muy lindo. La verdad que estoy tan feliz de tenerlos. Acá tengo unos regalos para darles a la brujita y al bruja padre también. Ay, qué suerte. A ver, de Franco Pasotti, me quiero abrir porque me quiero ver qué es. Porque tengo una intriga, te lo juro. Franco, ¿qué es? ¿Italianos? Ah, no, de acá, Franco Pasotti. ¡Epa! Bueno, zapatos. Mirá qué bueno. Son como de golf. Sí. ¿No? Por esto. Qué bueno. Bueno, gracias. Porque yo decía, ¿qué será? ¿Qué será? Qué chusma que soy. Y tengo también esta invitación para que vayas con Florencia y los chicos una semana invitado por el gobierno de San Luis que te va a recibir como lo que sos, un rey. Ahora, otra cosa. Brujita padre, ¿vos le decías de jugar el truco a la criatura? Un fenómeno. ¿Es un fenómeno? Te gana. No, no, por favor, te lo pido. No me hagas esto. Mirá que no nos vemos del 70. Y nos sacamos una foto juntos, ¿no? ¿La tenés? No, la foto nos sacamos en... ¡Ah! En Holanda. No, yo del... Sebastián para acá no tengo más nada. Borré todo. Borraste todo. Claro. Clara, celosa tu mujer. ¡Ay, mi amor! Bueno, ahora yo te... Por 5.000 vamos a tener socios. Vamos a jugar al truco. Quiero verte en la mesa verde. No te estudié los videos. Me dijeron que sos muy mentirosa. ¡Mentiloso! No, 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 no. Esto es de jugar como una vez. No le pedí los videos a Carlos. Volvemos inmediatamente. Un mano a mano con la brujita. Verón, hijo. Gracias.